Clase de Acordeón Hola mis amigos, bienvenidos a la nueva clase de acordeón Clase de Acordeón Clase de Acordeón Muy bien, prevé parte del tema, en el tono de Si Bemol Muy bien, abrimos el cuello y marcamos el acorde de Si bemol mayor pulsando la tecla Si bemol Re Fa Y Si bemol Esto es Si bemol mayor Y el tema comienza Bueno, antes de comenzar con este tutorial aclaramos que este tema no está en la base del acordeón donde vamos a necesitar semitonos está en Si bemol mayor donde va a necesitar Re sostenido y también voy a usar los semitonos para hacer una escala que se llama cromática Esto significa que en los bajos va a coincidir algunas veces y otras no Muy bien, comenzamos haciendo Pulso Si bemol y Sol juntas 3 veces Pero la primera la mordemos con esta que es La Pulso La para morder a Si bemol y Sol Pulse 3 veces Y ahora pulso Sol sostenido y Fa juntas Ahora Sol y Re sostenido Espera un cachito y lo vuelvo a pulsar Y ahora nuevamente en Si bemol y Sol 3 veces Cierro el cuello y pulso La y Fa 3 veces Y ahora Y ahora Cuando pulse 3 veces en La y Fa Abro el cuello y hago Si bemol y Sol La y Fa Sol y Re sostenido Sol y Re sostenido Y ahora Fa, Re sostenido Y Re Ahí pulso Re Y ahora Y ahora 3 veces en Re Re sostenido 2 veces en Fa Si bemol Me queda un tiempito Lo vuelvo a pulsar a Si bemol Y ahora pulso Si bemol 2 veces en Re sostenido Pero mordiendo con esta que es Re Ahora vuelvo a Re Cierro para pulsar Fa Y ahora Arrastro Cerro el cuello Do Do sostenido Re Re sostenido Ahora voy a Re Do Abro el pulso Si bemol Re y Si bemol Y quedaría Y quedaría Y quedaría Vuelvo a pulsar este Re ¡Vamos! Ahora, cuando ya va a entrar a cantar Pulso Bb y hago... Bb C D Dm F G G A Bb Junto con D Ponele que no me salga porque es muy complicado Bueno, directamente hacemos... Y entra a cantar Pulso Bb Y hago... Fa Sol La Bb Y después le sumo... Re Y entra a cantar Y si no... Bien Y 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 Hay un pasaje que es a D sostenido mayor, que no lo tenemos pero Bb es parte de D sostenido y lo mismo G esto es parte de D sostenido lo podemos tocar como para no dejar vacío o directamente dejarlo vacío puede ser que nos quede tan bien al tocar los bajos si no nos gusta, no lo tocamos, cuando tengamos que tocar D sostenido mayor también otro de los tonos es Sol menor, donde yo tengo Sol este es mayor, no lo toco esto conforma Sol mayor yo tengo que tocar solamente Sol posicionamos en Bb ahí comienza en D sostenido mayor, donde no tengo los bajos así que puedo no tocar los bajos o por ahí tocar este que es Sol que es parte de D sostenido D sostenido ahora cuando cierro voy a Fa ahora, no toco nada voy a Bb ahora Sol menor ahora va Re sostenido, donde no tengo, entonces sigo tocando Sol Fa 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 re sostenido fa si demol sol menor re sostenido fa si demol y empieza a cantar y 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 para la parte cantada muy bien para la parte cantada lo que vamos a hacer es marcar los acordes correspondientes en cada parte del tema el tema comienza en si bemol mayor y sería el acorde si bemol re fa y si bemol puedo marcar así y después variando luego va a ir a re sostenido mayor que está acá donde si bemol re sostenido sol también con este si bemol como marcar ahí en sol o con el si bemol acá después va a ir al dominante si bemol mayor que es fa mayor ferrando el fuello tenemos la do y fa va a volver a re sostenido y después termina en si bemol y después termina en si bemol entonces hay momentos donde va a ser como un anuncio para ir de si bemol a re sostenido que es un si bemol si bemol la sol sostenido está en si bemol y va a re sostenido también puede hacer en vez de este si bemol va acá a sol sostenido dejando todo este si bemol mayor cambia este para hacer si bemol séptima para entrar a re sostenido es como un anuncio para ir al re sostenido después después va a haber un momento que va a ser un pasaje va a ir a sol menor el sol menor es acá si bemol re y sol sol menor o acá es sol si bemol re y sol puedo hacerlo ahí o acá y hace como una bajada puede hacer de si bemol y va a sol menor que es re y si bemol do y la y ahí entra a sol menor que es si bemol y sol tambien entra a sol menor que es si bemol que es si bemol que es si bemol y sol ¡Gracias! ¡Gracias! Si de Moll Res sostenido Fa Res sostenido Si de Moll Res sostenido Si de Moll Res sostenido Fa Res sostenido Si de Moll Res sostenido Fa Si de Moll Sol menor Res sostenido Fa Si de Moll Res sostenido Fa Si de Moll Sol menor Res sostenido Fa Si de Moll Si de Moll Res sostenido Fa Si de Moll Res sostenido Si de Moll Si de Moll Si de Moll Mes seco Ser sostenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y termina! Repite Fm Re sostenido Termina en Fa Re sostenido Re sostenido menor Y Si bemol Bueno, esta última parte Cuando arranca a cantar puede hacer un pequeño ritmo Hace la escalita Arrastra Esto dentro de Si bemol Y entra a Re sostenido Eso podemos hacerlo Arrastra haciendo Re Re sostenido Fa Y ahora Re sostenido Re Ahora Do Si bemol Las teclas que hago resaltar serían las del acorde de Si bemol Este es Si bemol Re y Fa Entonces Re Si bemol Después voy a Si bemol No me quede en Si bemol Hago La Sol sostenido Lo que ya hemos visto Después para terminar Hace la bajada A Sol menor De vuelta la repite por segunda vez Re sostenido Fa Y ahí se queda en Fa Va El Sol no regresa Va Ahí a Re sostenido mayor Que sería Si bemol, Re sostenido Y Sol Cambio este Sol por Fa sostenido Que sería Re sostenido menor Que sería Re sostenido menor ahí Que sería Re sostenido menor ahí Y después voy a Si bemol La última parte a ver Re sostenido Fa Re sostenido Fa Re sostenido Fa Si bemol Re sostenido Re sostenido Re sostenido Re sostenido Si bemol Re sostenido Fa Si bemol Sol menor Re sostenido Fa Fa Si bemol Re sostenido Fa Si bemol Sol menor Re sostenido Fa Si bemol Sol menor Re sostenido Fa y paramos Re sostenido Re sostenido Re sostenido Menor Si bemol Muy bien y este sería el fin de este tutorial Si te gustó el video dale click al botoncito Me gusta no te olvides de suscribirte al canal Y dale la campanita para que cada vez que subo un nuevo video Se hace primero en enterarte Acordá que te subo videos todas las semanas En el cuadrito de abajo podes escribirme algún comentario o una sugerencia Compartí este video para que juntos seamos una gran familia Contáctame en las redes sociales como Miguel Bonahora En Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau chau Actual 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 Agustin Actual